Hoy es nuevamente la Expo Carreras, hoy viernes 19 de octubre. Este ya es el segundo año que la llevamos adelante aquí en Vallehermoso. Tenemos una muy buena convocatoria, tanto de instituciones terciarias para los stands, porque lo importante no es solamente el programa de la Universidad Nacional de Córdoba, salimos a rodar, que consiste en que la universidad sale a diferentes puntos del país, trayendo todo lo que es su oferta educativa, sino que también ampliamos la posibilidad de que puedan exponer todas las instituciones terciarias y universitarias de la zona. Tenemos instituciones de Cosquín, de Huerta Grande, de Capilla del Monte, también tenemos el Jusei. Y bueno, lo importante es aportar y tratar de acercar a los estudiantes las posibilidades que tienen para una formación profesional, ya sea terciaria, universitaria, también en la parte de oficios, porque nuestra oficina de empleo, la Universidad Popular de Vallehermoso también está presente. Y lo importante es eso, poder apostar a acercar esta oferta educativa a quienes a veces se les es complicado poder llegarse a Córdoba u otro lugar donde pueda acceder a estas ofertas. Entonces, bueno, lo importante es eso. Bueno, digamos que los chicos vienen hoy a proyectar lo que es su futuro, ¿no? Sí, la importancia de poder determinar, no solamente las ofertas educativas y las posibilidades para formarse, sino también que hay talleres de la parte de orientación vocacional de la Universidad Nacional de Córdoba, en donde también los orienta ellos y los ayuda un poco a poder determinar, no solamente en posibilidades económicas, sino también en posibilidades aptitudinales. Bueno, Nacho, hace un ratito se hizo la apertura. ¿Hasta qué hora va a ir este evento? El evento comenzó a las 10 de la mañana y va a estar abierto hasta las 17 horas. Va a haber una charla que se va a repetir tres veces debido a los diferentes colegios, a los chicos que van a ir llegando. Y lo mismo este juego que estaba comentando de orientación vocacional. Y bueno, esperamos seguir teniendo, que sigan viniendo más chicos. Y felices porque nuevamente apostamos a lo que es la educación y a las posibilidades para formación de nuestros jóvenes, que es más que nada el puntapié inicial para nuestro futuro.